30 segundos de tortura era para donde que susto 20 segundos es que no veo no me agarren no me agarren no me agarren he quedado la única he quedado la única he ganado no me lo creo madre mía he ganado la final en diversión en bloque que ha pasado que ha pasado que el explorador submarino ha ganado pim pam pam toma la casitos flipo pi 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 cuarta ronda 1070 estoy flipando que he ganado en diversión de bloque la final cuarta ronda 1070 monedas y choto mate tu da sai yata hola que hace gana corona o que sai madre mía he sido la única superviviente en diversión en bloque la primera vez que me lo paso si al fin paso algo bueno si 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 chau 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 ¡Gracias!